La situación que tenemos Que espera todo el mundo por grandes necesidades Ya nos reina la alegría en muchos de los hogares Que antes gozaban de todo sin tener dificultades Hoy es difícil gozar de aquellos grandes manjares Cuando la roba de carne nos costaba cinco reales Nos costaba cinco reales Que mandaban los muchachos teniendo cortas edades Teniendo cortas edades con fuertes humos de plata Para pagarle al compadre No había persona capaz de salir a molestarle De salir a molestarle Hoy se manda a la bodega Y lo atartan en la calle Estalta la corrupción Es culpa del mismo padre No le ponen atención Y así llegan hasta grandes Para luego convertirse en hombres muy indeseables Empezamos gay Y así llegan hasta normal En cualquier Corinth Que laü� Nada escuchamos Encontrer Según me cuentan los viejos Muy triste y acongojado Muy triste y acongojado De que ellos nunca me andaron Ni el extremo en que han llegado Ni el extremo en que han llegado Estas malas situaciones Que a todo les abismado Que a todo les abismado Y en ti usted que en otro tiempo Los burros eran respetados Los burros eran respetados Hoy la gente es muy capaz De comerse los asados De comerse los asados Y antes corrieron los caimanes En pleno día y enfocado En pleno día y enfocado Ahora no logra escaparse Ni de mi lazo algún pavo Ni de mi lazo algún pavo Al vender una asadura No se había visto en el llano No se había visto en el llano Hoy hasta las tipas sirven Para parar los centavos Para parar los centavos Ya no existen las tortugas Porque las han acabado Porque las han acabado Calapagó y Cerecalle No se ven ni dibujados Ya no se hallan los figuras Si la panica llegamos Yo me pregunto señores Y es que el ya no está arruinado